escuche atentamente a davidon19 y evite a esporting game ojo a esto chavales ojito a esto tenemos nuevo evento para este viernes para mañana tiene pintaza como veis cartas nuevas de rumbo a la final de la fifa world cup ese francés 98 de ritmo ya no puede ser chicos coreano digo yo que será son no queremos y liga santander 90 de regate vaya cartas chicos vaya pedazo de cartas supongo obviamente que estas cartas también subirán como la de bueno no no creo no esta carta serán fija seguramente no creo que sean como la de pacto glory pero cuidado vaya cartas a chicos vaya pedazo de evento y bueno antes que nada vamos a ver lo que ha metido y en sbc boom ahí tenéis al señor fernando morientes héroe del mundial vale de categoría moro bueno 4 y 4 chicos alto en ataque normal defensa pero a mí lo que me jode esta carta es el ritmo chicos 86 de ritmo actualmente como está el juego como que no que si llegas en al principio juego ya sabéis que muchas cartas se podrían usar aunque no tuviera mucho ritmo por ejemplo levandowski se podía usar pues perfecto pero ahora mismo tal como está el juego que es triangulazo para mbappé y a lo guairán y pim pam pim pam no lo veo chicos no lo veo encima con esa agilidad ese equilibrio a ver en en tiro es un espectáculo obviamente pero este tipo de carta actualmente como está el fifa yo no la puedo recomendar vale el precio no está un poco tan elevado lo tengo por aquí son ahora mismo según food bin 175 mil monedas vale no perdón 155 155 mil que te piden pues te pide lo siguiente tres plantillas la primera 83 con un if 84 y 86 vale está más o menos como la carta de iñaki yo sinceramente me pones a elegir aquí a fernando movilentes pero del mundial que se trata toda la química y a iñaki y me quedo con iñaki a nuestro juego que es correr ahora mismo iñaki así que si me preguntas si merece la pena yo te diría que no la verdad ahora mismo no pero si lo quieres hacer es exclusivo ya sabéis como la carta de robin king es una carta que no está ni en sobres ni en sbc ni en sobres ni ni puedes comprar en el mercado solamente está en sbc así que ya depende lo que tú quieras pero yo esta carta no voy a recomendar lo siento muchos chicos no recomiendo una parte de fernando orientes ya sabéis que está lo mejor del equipo la semana que realmente tremendo fallo chico es un fallo esta apuesta no está en mbappé chicos está de brin salán neymar cross cancelo está jalan trapp varela ben yeder comori fede valverde teo hernández dembélé y lozano pero no está el señor mbappé que para mí la mejor carta que han metido estos equipos de la semana pero bueno this is airport chicos es lo que hay pues nada chavales aparte de eso tenemos aquí desafío relámpago que esto no lo voy a hacer porque es tontería porque se van una hora y ahora cuando está viendo este vídeo ya no está pero van a ir metiendo relámpagos porque estoy viendo vale del black friday ya sabéis que mañana empieza el black friday bueno ya puede empezar hoy directamente vale voy a hacerlo como siempre esta mejorita vale mejora de la firma world cup de los otros de los rojos temporales como siempre ahí está lo enviamos esto hacerlo siempre chicos porque cuanto más recojáis mejor vale cuanto más cartas de rojos tengáis mucho mejor para recompensas cuando acabe el evento vale y aparte tenemos también esto mejora del equipo la semana de la semana 1 a la 9 más 81 es repetible te puedes hacer la que quieras no hay un límite de ahí me puedo hacer 9 no no es hasta que te aburran vale así que ya sabéis vamos a hacer una y a ver que sale vale y luego también ha metido doble mejora más 81 también repetible así que vamos a hacer estas dos vale aparte de esto también hay que decir que han metido aquí un conjunto bueno equipación de alemania tenemos aquí el 2014 y tenemos más aparte tenemos la de 1990 la de 74 y la de 54 así que si quieres hacértelo pues adelante a mí la verdad que alemania pasando y luego también tenemos marquesina como todos los jueves en este caso tenemos aquí inglaterra eeuu francia dinamarca argentina méxico y españa alemania los sobres no están mal de todo ya sabéis que si esto estos sobres van a dar más cartas también rojitas de esas temporales yo seguramente que me acabe haciendo pero ahora mismo tengo prisa vale y luego equipación también equipación top bins vale bueno no está mal con equipación un poco un poco rara pero bueno a las han pasado no plantilla 81 se ha fue un porro no por una equipación bueno chicos antes de abrirme estas cositas de aquí vale quiero enseñaros lo que hay en la tienda porque aquí flipo un poquito vale en la tienda madre mía el año pasado yo me acuerdo que estas equipaciones de aquí vale las daban gratis tú veías el evento de la cifra global 6 y te las daban pues ahora no ahora las quieres pues pagas flipo un poco 20.000 monedas para que me des una equipación tío a ver si juegas en ese equipo ya mente y perteneces y tal pues fíatelo pero vamos estas cosas tío las daban gratis año pasado y ahora hay que apagar estas de coña o bueno dice y sea chicos y aparte de esto vale sobre promocional tenéis aquí un sobre de 100.000 monedas o 1.500 feedback point yo voy a dar una carta de promesas de road to the knockout de romper reglas o de fuera de posición así que es un poco de lotería así que yo por 100.000 monedas no me la jugaba tampoco es que haya muchas cartas tochas ahí metidas no sé no me la jugaba bueno venga vamos al lío chicos creo que por si acaso en objetivos creo que han metido alguna cosilla más a ver vamos a mirar pero creo que no creo que en objetivos seguimos con lo mismo de ayer no ha metido nada ni tú no hay troekes ni nada vale seguramente que toquen meterán mañana semana 3 o algo así vale vamos con los sb3 de hoy lo dicho la mejora del equipo la semana más 81 y la doble mejora más 81 venga vamos a hacer primero esta y esta doble mejorita más 81 vamos para allá ahí lo tenemos 11 únicos os podéis hacer la que queráis chicos yo voy a hacer una para verlo aquí en el vídeo a ver qué nos sale y ahora sí vamos con la mejora del equipo la semana más 81 chicos ya sabéis de la semana 1 a la 9 ahí está bien nos piden como veis tres cartas de 84 y media o más vale y el equipo que sea de valoración 83 así que me cambiamos 82 83 y lo dicho pues tres cartas 84 así que venga ahí está lo enviamos vamos allá chicos por favor dime que hoy es el día de la suerte vamos para allá venga mejor aquí por la semana de la semana 1 a la 9 de más 81 por favor algo bueno venga va venga lo abrimos en 3 2 1 vamos chavales por favor algo bueno por favor ni siquiera camina ni siquiera camina tío es charo ahí está vamos a estar vaya tremenda miedo 81 justo tío 81 justo asegurado en fin pues nada guardamos este hombre vamos a ver todo de más que nos falta si quiere hacer más mejoras os podéis hacerla tranquilamente pero pues hace mucho que nos con nada tío hace muchísimo que nos esté en mano atrás bueno vale porque cogemos aquí atrás este hopper fuera y nos queda aquí la mejora de 81 te imaginas que ahora aquí sale algo bueno ojo bueno por lo menos luce español central autorres madre mía y detrás de pau pedro por lo por lo que se puma ya por bueno chicos lo vamos por aquí de este vídeo vamos a dejar un linkazo recordar que mañana tenemos ese evento todo guapo a ver que meten y nada no lo vemos por aquí ya sabéis con el contenido diario chicos nos vemos locos adiós vamos a dejar un linkazo